Bienvenidos amigos del canal. Bueno, ayer Carlota Corredera volvía a Sálvame, dio muchas, bueno, podríamos decir, noticias, no exclusivas, noticias y tal, sobre Rocío Carrasco, sobre, en fin, Kiko Rivera, se hablaron de muchas cosas, e incluso sacando pecho tanto de la docuserie que se va a grabar la segunda parte, cosa que medio me creo, no me creo, mejor dicho, yo creo que estaba grabada y se va a volver a grabar algo nuevo, dada la repercusión que está teniendo todo este tema. Pero bueno, vamos al meollo de la cuestión y es que, por lo visto, hubo un percance en el cual, pues, se sintió mal y era porque se estaba dando acupuntura en directo. Acupuntura, bueno, es una forma, es algo milenario chino, que son unas agujas que se ponen para el tema de nervio, para el tema de adelgazar, para el tema de medicina, es un tema medicinal también, se dice que es, entonces, no sabemos exactamente por qué se la ha puesto, aunque bueno, me puedo imaginar también que sea por alguno de los temas que os he dicho, pero es lo que le decía Lidia Lozano, ¿no? Porque tuvo el percance ese de decir, ah, 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 y mirando para abajo, y Lidia Lozano se levantó y, pero, espera, ¿usted qué le está haciendo acupuntura en directo? Y ahí se quitó la aguja, o sea, yo no sé cómo se puede estar sentado con una silla o una tumbona de esas que tiene, de esas azul grandes, y estar en directo tiesa, porque claro, si te echas para atrás, te lo clavas, ¿no? No sé, pero bueno, fue un percance que no llegó a mayores, por lo visto por cámara se acercó demasiado y le dijo, no, no, Carlos, Carlos, no te acerques más, ya está, está controlado. Y bueno, no pasó a mayores, un percance, cosa del directo, que es lo que siempre te digo. Y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario que os pareció este momento tan curioso, ¿no? Que se está dando acupuntura en pleno directo y no lo pueda dejar para otro momento. ¿Pensáis que es porque, bueno, estaba muy nerviosa y se lo puso por eso, por el tema de los nervios? ¿O pensáis que la acupuntura se la está dando por el tema de adelgazamiento u otros motivos? También puede ser por dolores, ¿eh? Lo dejo claro. Así que nada, dejádmelo en comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.